Hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal de los Gimsety, bienvenidos a este increíble juego muy interesante y muy increíble que me lo acabo de encontrar llamado Dead War, que hoy en el día de hoy somos un gusano, si, un gusano mutante que destruye todo el mundo y va a ser muy chulo, así que bueno chicos, me alegro por haber estado de vuelta ahora mismo después de un montón de... Unas clases muy largas hoy, si, y desclases, pero bueno, bienvenidos a este juego divertidísimo que me lo he encontrado para el Dead War y espero que lo tengáis y buenas, empezamos, play, vamos a hacer buena campaña, así que tranquilos chicos, va a ir todo al perfecto este fin de semana, perdón por haber estado subiendo menos vídeos hoy, pero tranquilos, intentaremos subir más vídeos, más contenido, ¿eh? y todo tipo así, ¿no? vamos a estar subiendo este año, acepto, ok, vale, uy, a ver, tengo que comer, ¿no? no, no tengo que comer, a ver, no, no tengo que comer, a ver, no, no tengo que comer, a ver, no, tengo que comerme al escamellis, ¿no? Vamos a inmediatamente, a ver, 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 a ver. Uy, que lo tengo, a ver, los camillos, voy a comerme al escamelli, venga. Uy, super gótico, tío A ver, a ver, a ver Anda, doble A ver, a ver, a ver Esto, a ver, ¿qué es esto? Que no me da tiempo a alcanzarlo ¡Hala! Uy, super gótico, tío Ombra, normal Uy Allí, venga, volverá a seguir el reto Com 등olizados No, no, después, ¿quién va a ser aquí? ¡Ahhh! 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 oh, 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 oh hola, un tigre, era un tigre, creo yo ah, todo tal canto, un mayor rocores posible, uy yo estoy averiando más el coche hola, 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 porque si lo exploto, uy ¿sí? espera, un momento